Nena Y me imagino esas noches por asunción Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan Yo nunca quise, nunca te quise dejar Si te preguntas por qué esto pasó Te juro nena, es por un futuro mejor Por un futuro mejor Extraño tantas rondas de tereré, el fútbol con los perros y el asado también Extraño a mis amigos y a mi mamá, extraño estar contigo y salir a bailar Pero por sobre todo te extraño amor Te quiero nena Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Nena como estas, yo aquí no tan bien Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo paso, trabajando estoy Y me imagino esas noches por Asunción Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo no soy nada sin ti 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 Contigo